Rumba Fine Gym realizará el próximo 3 de junio una rumba que aumenta la energía con el mejor baile deportivo. El próximo 3 de junio estamos haciendo nuestro tercer evento de Rumba Fitness Gym, desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde, prácticamente 4 horas. Va a ser una rumba totalmente diferente, como siempre, manejando las temáticas diferentes que hacemos acá en Rumba Fitness. No, va a ser total gozadera, va a haber DJ, va a haber otros profesores, van a haber otras presentaciones, va a haber Strong Rumba, Strong Box, Cardiobox y obviamente el fuente principal que es la Casa Rumbera, que ahora nos dicen así la Casa Rumbera de Chía. Los interesados deben ir con ropa cómoda para realizar deporte durante 4 horas y llevar una buena hidratación. Claro que sí, tienen que ir preparados primero con la actitud, con la energía, con la buena vibra, con la pinta adecuada de hacer ejercicio más de 4 horas, su hidratación, aparte de que llevan su hidratación ellos, ustedes van a tener por parte de la entrada, van a tener una camisa con el logo del gimnasio, el logo de la parte de nutrición y van a tener un batido. Para conseguir su boleta puede contactarse con el 301-353-3948. Pueden conseguir en el bar El Campincito, calle 10ª número 341, que es la Casa Rumbera, y al teléfono 301-353-3948.